Música Primero fueron los hinchas de Boca, más tarde, llegó el turno de los de River. El frío sábado de Madrid estuvo marcado por los banderazos de los argentinos que viajaron especialmente para ver la final de la Copa Libertadores. La gente del millonario no fue al hotel donde concentran los jugadores de Marcelo Gallardo, sino que se movilizaron hacia la Puerta del Sol. Se trata de una zona céntrica e icónica de la capital. Los hinchas de River hicieron un banderazo en la previa de la superfinal por la Copa Libertadores. Cientos de fanáticos millonarios ya palpitan el partido con Boca que mañana se jugará en el bernabéupic.twitter.com.lobs7.nmdn.tn.todonoticias.arrobatodonoticias.8 de diciembre de 2018. Allí se juntaron miles de fanáticos de River ante las miradas de los curiosos españoles y los turistas que disfrutan de sus vacaciones. El plantel se entrenará esta tarde, de Argentina, en el predio del Real Madrid. River, el millonario también copó 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 Madrid. Mientras tanto, Gallardo juega al misterio, aún no definió cuál será el once titular. El muñeco sorprendió con diferentes esquemas en los últimos partidos pero por ahora el DT mantiene las pruebas con la línea de cinco defensores y con un 4-4-2 más tradicional. En la primera opción, Lucas Martínez IV ingresaría por Ignacio Fernández para reforzar la zaga y con Milton Casco y Gonzalo Montiel proyectándose más por las bandas, subiendo para colaborar en el medio campo. Suma un defensor y suelta a sus laterales. La segunda variante le da ingreso a Nacho Fernández por Martínez IV. De esta manera, más tradicional, River pasaría a tener una línea de cuatro volantes bien definidos. En caso de la primera opción, River formaría con Franco Armani, Montiel, Jonathan Maidana, Martínez IV, Javier Pinola y Casco. Encho Pérez y Poncio, Ezequiel Palacios y Gonzalo Martínez, y Lucas Prato. Si el DT se inclina por la segunda variante, el esquema mutaría a un medio campo con Fernández Pérez, Poncio y Palacios, subiendo al pit y a la punta con Prato.